Música Buenos días, ya llevan unos cuantos años de bagaje pero que hemos retomado después de nuestro kitkat en la vida que ha supuesto el COVID lo hemos preparado con mucha ilusión esperamos que lo disfrutéis todos igual que nosotros lo hemos disfrutado preparándolo y que os animéis a participar al final con nosotras que las que estaban en los ensayos ya lo han visto y nada más simplemente agradecer a todos los que han colaborado al centro de día bueno, ya sabéis que es una actividad que se nota conjuntamente con el grupo de lectura del centro de día y de las bibliotecas públicas municipales ¿vale? y bueno, pues del departamento de cultura del ayuntamiento nada más ya no os voy a dar más la chapa eso sí, por favor, apagar los móviles o ponernos en silencio porque descolócalo un poquito si se oye y disfrutemos de la primavera, de la poesía y bueno, pues que salgamos de aquí todos con una buena sorpresa gràcies la llengua que parlem és clara i forta i és dolça i si convé és falagera i és jove com un prot de primavera i és vella com a l'hivern i no és tan morte està viva al carrer val per anar a lleugar per renegar i per anar a la font i anar al poesía per què no devaldre per escriure el diari per passar el rosari i per escriure més si més convé més versos i cançons i més històries dies dels fets presents i de passar desglòries mi educación no desees nunca demasiado nada no te dan a glories ante nadie mucho menos de ser feliz no sueñes en los imposibles tampoco sueñes la posibilidad no rías demasiado alto no enfades a los diosos no crees en ellos ni en sus premios aunque están ahí para castigarte no llores delante de los otros la tristeza es otra forma de ser desunculoso no te acerques pero no te sueltes de todo del pasado no te emborraches ni por sufrir con la resaca no te menosprecies esperando con pasión no luches todo está perdido desde siempre y ahora sal al mundo sostente y sé un ejemplo uno no escoge el país donde nace pero ama el país donde he nacido uno no escoge el tiempo para venir al mundo pero debe dejar huella de su tiempo nadie puede añadir su responsabilidad nadie puede taparse los ojos los oídos embudecer y cortarse las manos todos tenemos un deber de amor que cumplir una historia que hacer una meta que alcanzar no escogimos el momento para venir al mundo ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros postal cariñosa un poema de Inma de Luna me asomo a la baranda y desde allí con un sol tan benévolo que parece una tregua veo como pasean los hombres y las mujeres veo como se besan se cogen de la mano y juegan con sus hijos en la arena les enseño los colores del mar el olor que rebotan las olas y por un instante todo parece tan sencillo como si vivir tan solo consistiese en amar y enseñarnos lo hermoso que puede ser vivir en este mundo ahora vamos a probar una cosa nueva que es muy antigua unos romantes que ganaba su sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendió de ella la regalaba la prometía hasta que un día le pidió sus favores que pretendía vuestros favores es admito pero siento si nos pilla mi marido en el barrito tiene una llave con la cual con la cual abre y con la cual cierra cuando es un gusto expuesto expuesto es que nos pille y nos dé un gran susto me estoy haciendo una idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga según lo digo será de trigo porción bastante que lo muela esta noche que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de doce duros así será del modo que estaremos seguros allí por aquel molino ha pasado un pasajero que entendía de moer también como un molinero si tienes ansia por irte a pasar vete tranquilo esta noche sin falta se muele el trigo ha salido un molinero y a su casa y así ha ido les ha encontrado los dos como la harina metidos vete tranquilo con el molinero vete a tu molino no dejes que el vecino te muera el trigo me han dicho que el amor muere de altura un poema de Pilar de Cuadra me han dicho que el amor muere de altura y he pensado entregarme gota a gota frenar mi loca esencia marirrota bañar de mi diferencia en mi termina ser pez escurridizo alga oscura una estrella fugaz breve y remota risa que viene y vaya al aire flota ráfaga de perfume que no dura ser agua entre tus dedos deslizantes rosas de un día vuelo de duro rápida correr de liebre pase de un instante de altura muere el amor pues pon su lápida porque soy mar sin viques y un amante en vez de a contabotas desbordado un poema de Juan Ramón Jiménez y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco todas las tardes el cielo se mirará azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas se morirán aquellos que me amaron y el pueblo será nuevo cada año y lejos del ruidicio distinto sordo raro del domingo cerrado del coche de las cinco de las siestas del baño en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado mi espíritu de hoy quedará nostálgico y yo me iré y seré otro sin hogar sin algo verde sin pozo blanco sin cielo azul y plácido y se quedaran los pájaros juntando con Dios que desde que ingrumpiste mi vida los luces salen las luces y mis huesos crucen tu nombre que adoro la pizza fría y tu sangre caliente que colecciono consejos y constelaciones que has en mi lado que hay besos capaces de parar guerras te podría decir que aunque no haya sabido bailar no hay mejor coreografía que la que ensayan mis dedos cuando recorren tu piel que culminaste mi rutina que me enseñaste a prenderte que asomaste a tu inmensidad y así perdí a tener miedo a las alturas podría decirte tantas cosas pero si te fijas en la forma en la que te miro ya deberías saberlo todo de Magdalena Sánchez Blesa no te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase y para ti no hay tiempo casi nunca y nunca te regalas un detalle y corres por la prisa de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje y no se te pregunta por tu risa que se fue diluviendo con la tarde y siempre los demás y para cuando una cita contigo en cualquier parte te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes en escucharte y tienes tantas cosas por decirte pero no te pareces importante y siempre tú después y siempre luego y siempre para ti más adelante y siempre tú detrás y siempre en él y el tiempo que se va sin esperarte queda contigo en un lugar hermoso lleva una flor para identificarte y cuéntate la historia de tu vida ya verás cómo vas a enamorarte porque no hay como tú nadie en el mundo porque en el mundo como tú no hay nadie y siempre tú después y siempre nunca y vas envejeciendo en el paisaje y nunca tus asuntos lo primero y déjalo pasar que no hace falta y acaso el mes que viene si se fue y el tiempo que te agacha la mirada y tú cuando los años lo que limitan y tú cuando esta crisis un día pasa y tú cuando se pueda en otra vida y tú jamás de los jamáses y el tic-tac del reloj en tu muñeca y vas envejeciendo en el paisaje que el rey en medio del corazón que me diste siete hijas y entre ellas ningún varón allí ahora la más chica en razón es el mayor no maldigáis a mi madre que a la guerra me heredió me daréis las vuestras armas vuestro caballo trotón conocerán de los pechos que asoman bajo el jugón yo los apretaré padre al par de mi corazón tienes las manos muy blancas hija no son de varón yo les quitaré los guantes para que las queme el sol conocerán de los ojos que otros más lindos no son yo los revolveré padre como si fueran un traidor al despedirse de todos se le olvida luego como me de llamar padre don Marcos el de Aragón y para entrar en las cortes padre como diré yo besos hermano buen rey las cortes las guarda Dios dos años anduvo en guerra y nadie la conoció si no fue el hijo del rey que de sus ojos se prendió querido vengo mi madre de amores me muero yo los ojos de don Marcos son de mujer de hombre no olvídalo tú mi hijo a las tiendas a feriar que si ella mujer fuera las galas ha de mirar don Marcos como discreto a mirar las almas que rico puñal es este para con moros pelear herido vengo mi madre amores me ha de matar los ojos de don Marcos roban el alma al mirar llevarásla tú hijo mío a la vuelta a su lazana si don Marcos es mujer a los almendros irán don Marcos deja las flores y una barba corta oh que varita de fresno para el caballo arrear herido vengo mi madre amores me han de matar los ojos de don Marcos roban el alma al mirar hijo arrójale al regazo tus anillas de jugar pero si las separas si don Marcos es varón las rodillas juntará pero si las separas por mujer se mostrará don Marcos cuyo avisado hubiera las de juntar herido vengo mi madre amores me han de matar los ojos de don Marcos nunca los puedo olvidar convidado tú mi hijo a los baños a nadar todos están deslugando don Marcos muy triste está cartas me fueron venidas cartas de grande pesar que se haya el fondo de mi padre enfermo para cenar licencia le pido al rey para irle a visitar don Marcos esa licencia no la quiero stopar ensilla el caballo blanco de un salto en el bajo un largo por unas vejas arriba corre con un caminaje adiós adiós el buen rey y tu palacio real que dos años te sirvió una doncella leal al verle el hijo del rey tras ella va a cabalgar reventó siete caballos para poderlo alcanzar corre corre hijo del rey que no me habrás de alcanzar hasta en casa de mi padre ahora si me quieres irme a buscar campanitas de mi iglesia ya os oigo repicar puentecito puentecito del río de mi lugar por a vez te pase virgen virgen te vuelvo a pasar abre las puertas mi padre abrelas de par en par madre sáqueme la rueca que tengo ganas de ir que las armas y el caballo bien los supe manejar rasiga el hijo del rey a la puerta para la boca ya están aquí tus amores los que te quieren llevar deja la rueca don Marcos no te pongas a tirar que si de la guerra vienes a la guerra es de tomar considerando un poema de Cristina Peri Rossi teniendo en cuenta y considerando el progresivo desriego de los mares el efecto invernadero la veloz extinción de las especies el hambre feroz en África y el Sida las guerras rincuosas en Oriente los miles de mujeres asesinadas por sus hombres más cercanos la progresión del cáncer la infigulación de las minas el aumento del precio del petróleo el turismo sexual en Tailandia las múltiples torturas impunes el numeroso grupo de dictaduros y dictoablandos el tráfico de armas el tráfico de órganos el tráfico de blancas las matanzas los genocidios las violaciones y los accidentes automovilísticos el hecho de que tú y yo ya no hagamos el amor es sencillamente irrelevante quiero una huelga donde vayamos todos una huelga de brazos piernas de cabellos una huelga naciendo en cada cuerpo quiero una huelga de obreros de palomas de flores de choferes de técnicos de niños de médicos de mujeres quiero una huelga grande que hasta el amor alcance una huelga donde todo se detenga el reloj las fábricas el plantel los colegios el bus los hospitales la carretera los puertos una huelga de ojos de manos y de besos una huelga donde respirar no sea permitido una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha escribo con palabras profundas y sinceras con palabras de pan de aceite de vino de agua de casa de la calle con ideas en vida para que me entiendan escribo con palabras de rito y de silencio de azúcar de sal con palabras de bar de madera de sangre de de lento de plástico de hierro y de cristal con palabras de carne con palabras de luz de sombra transparente con palabras de vidrio con palabras de tiempo con palabras de amor con palabras de oro escribo con semillas sentida limpias escribo con cosas escribo con cosas nos falta una recitadora pero no pasa nada vamos a continuar con el último romance que es el romance de la Catalina y estaba la Catalina sentadita en su palcón pasó por allí un solado con buena o mala intención Dios te guarde Catalina con usted durmiera yo suba suba caballero pasará una noche o dos y si su marido viene y nos pilla de traición mi marido no está en casa que mi marido salió mi marido fue a cazar a los montes de Aragón y ahora para que no vuelva le echaré una maldición cuervos le saquen los ojos águilas el corazón los perros de su ganado le traigan en procesión aún no había dicho esto él a la puerta llamó ábreme la puerta luna ábreme la puerta sol que te traigo un conejito de los montes de Aragón bajada por la escalera murradita la cabrón tú estás turbada de mi amor o tú tienes nuevo amor ni estoy turbada de vino ni yo tengo nuevo amor que rellí con los criados con mucha la razón pues me perdieron la llave del más alto torreón si las perdieron de plata de oro te las harío que tengo un hermano en Francia que las haría mejor ¿de quién es aquella capa que mi percha se pongó? tú ya es marido mío que mi padre te la dio yo se lo pagué a tu padre capas tenía yo y cuando no las tenía él no me las daba no ¿de quién es aquel caballo que mi cuadra le duchó? tú ya es marido mío que mi padre te lo dio yo se lo pagué a tu padre caballos tenía yo y cuando no los tenía él no me los daba ¿no? ¿y qué es lo que hacen un momento en mi cama se escuchó? es mi hermano el pepedil que conmigo se durmió y que ha venido a avisarnos de las bodas del mayor mientes mientes Catalina de las bodas del mayor mátame mátame marido mío matar que te mate Dios pero que tu padre tenga noticias de tu traición tenga padre a esa hija que la tuna me engañó si la tiene mal enseñada enseña a usted mejor hemos intentado reflejar un poco esta situación de alarma que vivimos por la guerra y hemos tenido paz entonces hay dos poemas dedicados a la paz que son los primeros el primer poema es de Gloria Fuerte y se titula Poesía sobre la paz si todos los políticos se hicieran pacifistas vendría la paz que no vuelva a ver por la guerra pero si la hubiera que todos los soldados se declaren en huelga la libertad no es tener un buen amo sino no querer ninguno mi partido es la paz yo soy su líder no pido votos pido votas para los descansos que todavía hay muchos la siguiente poesía es de Miguel Hernández y esta es un poquito onda nos llega un poquito al corazón y bueno se titula Tristes guerras si no es amor la empresa tristes 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 armas si no son las palabras tristes 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 hombres si no mueren de amores tristes tristes la siguiente la siguiente es un poco gamberreca y se la dedicamos a todos aquellos que quieren ser más que los demás y que se dicen estatuas en su nombre y en su y en su persona es un poema de Carmelo Iribarre y dice así se titula para eso sirve la gloria bueno estaba dedicado estaba dedicado en un principio al gusto de barroja pero nosotros se lo dedicamos al último eso y se titula esto para que sirve para esto sirve la gloria a ver para que te caen las palomas encima y temeen los perros de gazo y tú te tengas que quedar ahí sin despegar los labios porque ya has dicho todo lo que tenías que decir el siguiente es el que os pedimos colaboración pues se titula Fisión de A y veréis que hay unas palabritas así entre paréntesis que nos acompañáis acompañáis a Rufi cuando la diga ¿vale? con rotundidad ¿sí? bien pues vamos a por ello a vino se nace la tarde tarde volando como un zorzal mal blanco vestido de mi punca nunca al fin se posó a mis pies nerviosos mi voz se trunca comprendan que en la vejez viene tarde mal y nunca y nunca la mirada a la gente la sonrisa a punto y los zapatos limpios no lo olvides ni una sola pista a los enemigos aquí nos ha llegado nuestro pequeño recital que esperamos que hayáis disfrutado pero también queremos alejar el atril que no nos ha servido mucho a nosotros pero el atril para quien quiera subir a recitar algún poema yo quiero creo que mi jespa de biblioteca sana y carolina las dos la jespa de fútula y la de calor uy ya les podéis aplaudir que si no lo llevan Gracias. Pero bueno, ya sabéis, nuestro poema es la I de Yoyo, porque ya sabéis que la poesía son muchas cosas, pero son pensamientos ordenados de una manera distinta a como se ordenan usualmente, ¿no? De hecho, es una de las definiciones que se le puede dar. Y en este poema, pues, se nota, lo vamos a hacer a los boques. Bueno, sean venémoslos, por favor, después de lo que he dicho. Bueno, en la ciudad hay un bosque. Y en el bosque hay una casa. Y en la casa hay un jardín. Y en el jardín una fuente. Y en la fuente hay una sombra. Y en la sombra, una encina. Y bajo la encina, un banco. Y en el banco hay una línea. Que lleva falda de encaje. Y en la palda hay un bolsillo. Y en su bolsillo, un yoyo. Que sube y baja la cuerda. Que baja y sube el cordón. Del yoyo que hay en el bolso. De la faldita de encaje. De aquella línea del banco. Que hay debajo de una encina. Que le da sombra a la fuente. Del jardín de aquella casa. Que hay en el medio del bosque. De la ciudad donde vive. Y en la que compró el yoyo. Que sube y baja la cuerda. Que baja y sube el cordón. Que es un poeta actual. Que hace muchos talleres. Y poesía para niños. Poesía para jugar. Que es otro de los aspectos de la poesía. Y la verdad es que para nosotras es un placer estar con este grupo. Porque hace muchos años que empezamos esto del día de la poesía. Yo creo que este de recitar en el hogar es el único que no ha fallado en ningún año. Hemos fallado otras cosas. Salvo con la paciencia. Pero el único que no ha fallado nunca ha sido este. Y es un placer además escucharlos siempre. Y para mí además es que me da música lindo porque una vez me tocó estar con ellos. Y hablamos de lo que significaba la poesía. Que a veces tiene que ser útil. A veces solo con él y tal. Y escucharlos hoy aquí. Escucharlos. Porque siempre tenemos un hombre solo. No sé qué pasa. Nos animan. Pues escucharlos siempre es súper agradable y un placer. Así que vamos. Nos despedimos con un poema. De Ángel Linda. Que sí que es un hombre. Y que bueno lo hemos recogido porque además que es un gran poeta. Pues ha muerto hace dos meses y es como una forma de recordarlo. El título del poema es Útiles o poemas. Sí. Si no nos sale igual vosotros aplaudid como si nos hubiese salido. Claro. Venga. Todo boema debe ser útil para arreglar el mundo, el mundo propio y el de los demás. Incluso si lo hay, el otro mundo. Y yo creo que nos veremos el año que viene otra vez en el hospital del hogar. Bueno, pues nada, si no hay nadie más que se anime a leer poemas, yo sí que quiero, bueno, pues aparte de felicitarnos porque ha sido relámpago como hemos preparado y lo que nos hemos esforzado, pues eso. Que es un placer, como dicen ellas, que es un placer, como dicen ellas, trabajar con el ministerio del hogar y todo el mundo que ha estado en el hogar. Muchas gracias, sí. Pues nada, les dais un aplauso. Como ella está muy contenta con nosotros, con nosotros, con ella, hemos pedido hacer un pequeño auxilio. Espero que les guste. Gracias. Gracias.